¿Qué es la menopausia? La menopausia es un proceso fisiológico en la vida de las mujeres. Sin embargo, el 80% de las mujeres tienen síntomas de la menopausia. Esos síntomas, además, son muy invalidantes y alteran mucho su calidad de vida. Entre esos síntomas que nos encontramos encuentran los sofocos, la sequedad vaginal, el insomnio, la ganancia de peso, las alteraciones musculares, los dolores óseos, la depresión, las alteraciones del estado de ánimo. Por eso, creemos que una atención multidisciplinar y de una manera coordinada es la mejor herramienta que podremos ofrecerle a nuestras mujeres. La vía de entrada de nuestras pacientes es la unidad de ginecología o, en nuestro caso, unidad de menopausia saludable. Allí le hacemos una valoración inicial, le pedimos pruebas si son necesarias o revisamos las pruebas que ellas tienen, le pasamos una primera escala Cervantes modificada para tener una valoración objetiva de cuál es la alteración de su calidad de vida. Cuando pasan a la unidad de fisioterapia, cuando pasan al circuito en fisioterapia, van a hablar con ellas sobre la rehabilitación del suelo pélvico, sobre los cuidados de la espalda sana, sobre el masaje perineal. Después va a la consulta de nutrición, con el nutricionista. El nutricionista le cuenta cuáles son los consejos para disminuir factores de riesgo, cómo debe controlar su peso en esta nueva etapa de la vida, cómo debe fomentar el aumento de calcio y vitamina D. A continuación pasan a la consulta de psicología. El psicólogo habla con ellas para facilitar la expresión de sus emociones y para prevenir las alteraciones del ánimo que se producen en esta época. Cada año la paciente o la mujer volverá a la unidad de menopausia saludable. Allí revisaremos los tratamientos, reevaluaremos su sintomatología y valorar también la evolución de las mujeres que no han querido recibir tratamiento después de ser informadas de su calidad de vida a medida que avanza la menopausia. ¡Gracias!